Muy buenas noches, edición 99 de Sport & Golf, en esta que es su radio y su televisión, Coaching Gold Radio y Televisión. Acompañado de tres personas y por proximidad presento al primero, Antonio Carrascosa, director de 18 hoyos, 18 retos, digo, de Cabanillas Golf. ¿Qué tal estás? Buenas noches, qué tal, buenas noches. Y al otro lado de España, del mar, los sultanes del swing, los reyes del golf, los reyes del deporte, los reyes de todo y hoy de la nieve, porque está nevando en Nazarote en la playa. ¿Cómo estáis? Octavio Chicho, Chicho Octavio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, fenomenal. Con bastante frío y acabas de decirlo, o sea, está nevando en Nazarote. Esta tarde pasábamos unas imágenes de la isla de Nazarote blanca. Ya ese paisaje volcánico pasaba a un paisaje blanco. Increíble. Y bueno, la isla de Gran Canaria, al centro, a unos 1.700, 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, también está nevando. Increíble, increíble la situación y muy, muy anormal. Y eso que estamos en temporada alta y lo que hablábamos, ¿no? Que los suecos vienen aquí a evitar la nieve y no pasar frío y se han encontrado un temporal en Nazarote, en una zona derséltica. Increíble, ¿eh? Increíble. Exacto. Bueno, oye, Octavio, cuéntame algo. Dime que estás en manga corta para llevarme la contraria. Ah, no, no lo estás. No, no, esta vez no te llevo la contraria. He pasado un frío esta tarde, una costa espectacular a nivel del mar en Gran Canaria. Y nada, está haciendo mucho frío, como dice Chicho, ha nevado en costas bastante bajas en la isla. Y en las islas orientales, que es muy complicado ver nieve o ver granito, pues también ha granizado ya. Y nada, se sigue viviendo bastante bien aquí en Gran Canaria y en general en todas las islas. Y estamos en una época estival, que son los carnavales, que el que quiera venir a disfrutarlos, se lo va a pasar fantásticamente bien. Así estaremos una larga temporada, unos 15 días de carnavales entre la ciudad capitalina y el sur de Gran Canaria. Y no mucho más, bueno, felicitar a uno de mis deportes, que fui portero de balonmano, a la selección nacional, que lo han conseguido por fin, por fin, en un partido épico y fantástico que han disputado. Y nada, desde aquí congratulations para todos ellos y para todo el amante de balonmano. Felicidades a la selección española, que ahora, no sé por qué, se llaman los hispanos. Hispanos. No sé, esto debe ser algún matiz político que todavía no entiendo, es como lo de la roja, ahora ya no somos españoles, es la roja y los hispanos. Bueno, así no veríamos susceptibilidades. Los hispanos siempre ha sido el balonmano. La roja es lo que es el fútbol, pero el hispano siempre desde, yo creo que desde ahora un par de mundiales, estaba ahí siempre los hispanos, ¿no? Además con esos cachorros, casi miden dos metros. ¿Y cómo están? Que te meten un guantazo y te ponen en Cantabria, pues como te digas. Me sigue sonando mal, sé dónde venga. Son españoles y... Exacto, yo estoy cómplico. Son la selección española, coño. Efectivamente. Oye, por cierto, inauguramos los cuatro micrófonos, lo cual queda muy bien, ¿eh? Este programa va ganando en calidad, no solamente por cuestión de los entrevistados, sino por los entrevistadores que parecen todos Estudio 1, Estudio 2 y Estudio 3. Una cosa espectacular, ¿eh? Espectacular. Oye, contarme un poco de la actualidad del golf, luego contaremos los temas de Antonio, que para eso está aquí, de Cabanillas Golf. Hablaremos de vela, hablaremos del balonmano si se tercia un poco más. Yo ando detrás de un tema para muy pronto, traer alguien importante del atletismo español y mundial. Bueno, contarme. Ah, por cierto, mañana está Javier de Arbizu, pasado mañana, en Camino a la Raider, que nos va a contar de todo, lo ha habido y por haber, de Rison, Cleveland, Matsuyama, que ya me acuerdo cómo se llaman las varillas, mira que me ha costado acordarme de ese nombre, y por supuesto, de Cleveland. Contar. Matsuyama no se llama. No, Matsuyama es el jugador. Ah, es verdad, pues siempre te equivoco. Te llaman Mitsushiba. Bueno. Esto, que Dios me perdole, Javier también, por Dios. Yo también te quiero, ¿eh? Y yo presumiendo de que ya me lo he aprendido, joder, el japonés no lo he oído, está claro. Bueno, bueno. Contar, arrancar. Bueno, pues yo creo que hay muchas noticias, desde luego ha habido unas grandísimas victorias este pasado fin de semana, pero lo más importante, creo yo, fue lo que sucedió anoche, o mejor dicho, cómo terminó esta mañana en el Farmer Dinsulas, en Torrey Pimes. Fue tremendo, la verdad que estuvo genial cómo se jugó ese playoff entre el australiano Jason Day, Alex Noren, el sueco, y cómo no, Ryan Palmer, que no pasó del primer set, nunca mejor dicho, de ese match play. La verdad que lo iba buscando, iba buscándolo muchísimo este jugador Jason Day, que llevaba sin victoria desde el Players de hace dos años y no encontraba la victoria. Fíjate que al final con Alex Noren fue un gol puro, un gol muy bonito, que al final, ya te digo, se tuvieron que jugar seis hoyos de playoff y el último esta mañana, que en cinco minutos lo liquidó, porque Alex Noren, pues yo creo que las ansias de terminar, y a las ocho de la mañana, como comprenderás, pues tiró en ese segundo golpe, lo mandó al agua y no pudo, no pudo conseguirlo, y al final, bueno, pues un pedazo de Verdi, cómo lo logró, qué manera, qué jugador Jason Day, que dejó la bola a medio metro para lograr ese ansiado triunfo. Por otro lado, qué pasó con el español de Barrica, qué pasó con Jon Ran, incomprensible, la verdad que llevaba unas buenas tarjetas durante esos días, pero fíjate que el primer día 68, el segundo día 66, y la verdad que pensábamos todos que iba a estar arriba la pelea, hizo un 75, porque Torrey Pines sacó sus dientes desde el sábado, y muchos jugadores lo sufrieron, pero ayer sí hizo un 77, hizo cuatro, ha sido la segunda vez que ha fallado, que ha tenido la peor tarjeta de PGA, hizo cuatro seguidos, el 3, 4, 5 y 6 bogies consecutivos, y en la segunda vuelta no levantaba cabeza, hizo Verdi al 13, dos bogies también, el 14 y el 15 al 17, y Verdi al 18, no pudo ser, pero se portó como un caballero, porque estuvo hasta el final, en la puerta de salida del hoyo 18, para darle la enhorabuena al ganador, pero no pudo ser, ¿por qué? Porque como empecé al principio, al final el ganador salió esta mañana a las 8 y 4 y 5 minutos. Vale, déjale hablar un poco a Octavio, que te has comido 5 de los 7 minutos que había, macho. Bueno, que hable ahora de los turos europeos. No, 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 poco que decir, no, voy a seguir con el turos americano. Bueno, voy a hablar un poco del campo, del buen comportamiento de Tiger, que esto es la antesala del Arrival, como ya hemos hablado otras veces, está desplegando un buen nivel de juego, y lo ha desplegado en un campo, uno de los mejores campos, si no el mejor, el que uno de mis favoritos del circuito americano, tanto este como el otro, el sur como el Torre Pan original, me parece un campazo, me parece un campo abierto, muy difícil de jugar, todos aquellos campos que acaban en un dígito a mí me parecen a estos niveles, sin necesidad de moverlos mucho, sin necesidad de complicarlos mucho, sino con los obstáculos que ya tienen, y con el RAF un poquito, dejarlo un poco alto, ya se complica bastante el campo en sí, que ya lo es por su diseño, y no mucho más, destacar el campo y la buena actuación de Tiger, que es la antesala, como dije, de la Raider, y del próximo torneo, que es Rivera, y ya Chicho es que se lo come todo. Se lo come todo, se come lo que sea, lo encuentra todo, pero todas maneras, ahora deja hablar a Antonio, porque tenemos un invitado aquí, que ha dicho hola, buenas noches, que o sea, que tenías unas ganas de hablar, tío, que quiero a mi manera. Bueno, por cierto, recordad que Cabanillas Golf es mi campo, yo soy socio, eres el director, yeah, merece la pena. Y también recordaros que Centro 21, si buscáis algo, incluso una propiedad, al lado de Cabanillas Golf, ahí la vais a encontrar, y especialmente Cabanillas Golf, perdón, Centro 21 Antilla, os va a dar esa información y os va a conseguir lo que deseéis. Abajo van saliendo tanto los datos de Cabanillas Golf como de Centro 21. Volvemos ya mismo. Dos minutos y estamos de vuelta. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Antes de que arranque Octavio y nos cuente algo, hemos conseguido que Chicho esté calmado y que nos dé un poco de paso en esto, pero recordar una cosa, una cosa realmente importante. Donde hacemos este programa, en esta cafetería, se llama La Carrera, un sitio, ¿verdad? Estupendo, Antonio, de Guadalajara, con una cocina maravillosa, todo tipo de cervezas, vinos, una calidad en vinos increíble. Merece la pena. Vengan ustedes por aquí. Y otra cosa que tengo que recordar. Yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf. Ah, mira, como la radio, ¿verdad? Pero por un lado está Coaching Golf Radio y Televisión y por otro está Coaching Golf, que es una empresa de coaching, que hace coaching deportivo a deportistas, coaching ejecutivo a ejecutivos, poco original la definición que estoy dando, pero tiene una parte muy original, que es que también la puede hacer usted jugando al golf. Con un método propio, desarrollado y patentado. Cuidadito a los imitadores, que ya hemos tenido varios y he tenido que acabar con ellos. Bueno, sigamos. European Tour. Octavio, cuéntanos un poco. Bueno, European Tour, el que teníamos por acabado, que era el Rory McEnroe, ha dado prueba de que no lo está. Está en plena forma y ha desplegado todo su juego. Aún así no ha ganado, quedó un golpe. Ganó Lee Houghton y nada, buen hacer. Sobre todo el del Canario, de Rafa Cabrera, quedó en sexto lugar al final. Y nada, todos estábamos por ahí. Tom y Facebook, quedó también en sexto empatado. Hubieron unos cuantos empatados. Más españoles, Miguel Ángel Jiménez, puesto 19. Muy significativo, sí. Sí, sí, muy significativo y respetable. Alejandro Cañizares, que ahí está su hermano Gabriel, que hablaremos luego de él. Sí. Que pierde la tarjeta del Tour. Sergio García, puesto 32 con menos 12. Y nada, el resto de españoles que pasaron el corte, muy bien. Un torneo que pasó un poco desapercibido después de... Sobre todo para mí, que no vi mucho del torneo. Me gustó mucho más, ya dije, como dije antes, me gustó mucho más el circuito europeo y este lo estaba siguiendo a ratito. Es curioso, pero volverá el anuncio ese de Nike, pero con otra marca, Tyler Mayte o Cleveland, en el cual Rory y Tiger eran el ejemplo de jugadores, porque los dos han vuelto al mismo tiempo. Es curioso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya lo estuvimos comentando, que tenía... Dejó a ver que tenía ese problema del corazón que se le descubrió después del virus que ocurrió en China. Y su lesión, que por lo visto ya estaba totalmente recuperado. Lo vi, lo vi... En los pocos trazos que vi de televisión, coincidió que lo estaban... Que las imágenes captaban su swing y... Me parece que lo está haciendo bastante bien. Vamos a tener Rory para el rato. Vamos a tener Rory, sobre todo, pensando que estamos en un año de Raider y él quiere jugar. Claro, claro. O sea, hay muchos jugadores que se están poniendo las pilas en todos los sentidos. No es porque hayan bajado la guardia, pero es que esto es un año Raider y eso es muy, muy importante para todos ellos. Sí, además es un jugador Raider. Sí, indudablemente, indudablemente. Y van a demostrarlo de aquí a... Correcto. ...el septiembre van a estar ahí dando el callo todos ellos. Oye, esto... Guadalajara no tiene Raider. Ha tenido alps de las Castillas este año pasado. No todavía. Exacto. Muy bueno eso, me ha gustado. Pero es Ciudad Europea del Deporte 2018. Va a haber un evento en septiembre, que es la reunión de la Federación Española de Golf. Pero bueno, digo yo que Cabanillas tendrá que participar en muchas otras historias a lo largo de todo este año. No sé si en el Open de España, no creo que llegue el tema de la influencia del Open de España hasta aquí, pero... En el Open de España nosotros con el Rato tenemos muy buena relación y si necesitan cualquier cosa saben que están ahí para... Claro, gran idea, gran idea. Bueno, pues desde aquí también se lo digo, que si necesitan cualquier cosa, Carlos, a Nacho, pues lo que quieran. Muy buena gente, muy buena gente los dos. Y bueno, y que les haga todo muy bien. Pues menos mal que tenemos eso. Sí, la verdad que sí. Que tenemos la... Yo creo que ahí Antonio es muy importante. Te iba a preguntar por el Cabanillas Golf, porque es un campo que me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando Mariano lo presenta, ¿no? 18 hoyos, 18 retos. Y tú como gerente, aparte que es un gran reto, y te felicito, llevar un campo de golf, te voy a hacer una serie de preguntas, sobre todo de cara también a todos los que nos oyen y nos ven. Y es tres preguntas muy sencillas. De esos 18 hoyos, ¿cuál es el más fácil? ¿Cuál es el más difícil? ¿Y cuál es el hoyo estrella? El hoyo bonito. Sea fácil, sea difícil, pero el hoyo estrella. El que todo el mundo dice, uy, esto es un buen hoyo. Y yo te recuerdo que hay cuatro sin agua, nada más. Mira, es una pregunta difícil porque tenemos varios, tenemos varios porque la gente además nunca se pone de acuerdo, siempre hay varias opiniones, pero mira, el más difícil, eso sí está claro, que es el hoyo uno, que para empezar, pues bueno, es un par 5 largo, que tiene una salida muy tensa porque tienes agua por la parte izquierda, out por la parte derecha y el primer tiro, el T, empiezas desde una altura alto, la calle está caída. ¿A cuántos metros está? ¿A 30 metros? Sí, el T estará más elevado de la calle, unos 30 metros, y tienes que pegar unos 160 metros de vuelo para pasar la ría del primer Dave y ir a una calle estrecha entre dos bánkeres y ese es el primer golpe. Y luego el segundo golpe también entra en juego la ría que va recorriendo el hoyo y como te quedarán unos 130 metros o así para pasarlo de segundo golpe, y ahí al green un tercer golpe de unos 80, 90 metros, y bueno, es cuesta arriba a partir de ahí, y entonces bueno, es un hoyo que normalmente a la gente le cuesta mucho hacer par, y sobre todo para empezar, que empiezas de frío, bueno, pues al ser muy largo, la verdad es que es un hoyo, es el más difícil ahí, coincide todo el mundo, que es el más difícil. Sí, sí, con diferencia. Es donde normalmente pierdes las dos primeras o tres primeras bolas como no estés previamente calentado. Y si encima en un torneo hay gente esperando, todo el mundo lo está viendo y eso tensa que no... Sí, sí, sí. Luego el hoyo emblemático, ahí tenemos dos, te voy a decir dos porque son justo el 15-16 que van seguidos, el 15 es un par 4 largo también que tiene el green en alto y rodeado, a la derecha tiene un lago, y bueno, antes del green tiene un lago en muro también, que era un antiguo bánker, y le hicimos ahí una remolación, le metimos el lago también y ha quedado muy... Y entonces ha quedado un hoyo muy tenso porque al ser un par 4 largo... Este es ancho, no tiene problema, es un hoyo recto, pero es un hoyo, ya te digo, muy largo, tiene agua y luego el green, es el green más ancho que tenemos en el campo, que tiene 45 metros de largo de la bala. Y con unas caídas que alucinas, ¿eh? Sí, y tiene dos pianos, entonces es un hoyo muy emblemático. Y quien le sigue el 16, te digo que esos dos son los emblemáticos porque están pegados, uno va en los dos sentidos y este es un par 5 con un doble a la izquierda y tienes también agua en los dos primeros golpes y el green está en una península y está rodeado de agua también y rodeado de sauces y entonces es una visión, es un hoyo, yo digo que es el hoyo más americano que tenemos, porque es así, muy de teleamericano, que va recorriendo ahí el doble y va teniendo, ya te digo, el green en península y los sauces, tiene dos sauces muy grandes detrás del green y entonces está como muy vestido y hay fotos muy bonitas de ese hoyo. Y una bandada de pájaros de todo tipo. Sí, sí, espectacular, ¿eh? Espectacular. Tenemos muchos patos. Bueno, eso significa que si tienes un campo tan apretadito y difícil tendrás unos buenos hándicapajos. ¿Qué tal la escuela? Sí, la escuela la verdad es que está muy bien, tenemos ahora 45 niños y ahora, bueno, ahora la verdad es que los niños que están jugando son niños que han empezado hace poco, que llevan jugando dos, tres años, los que más, y sí que hemos tenido el salto generacional cuando ya han llegado a los 15, que ya, bueno, pues algunos están en Estados Unidos haciendo el instituto y compitiendo con equipos americanos, otros como Rodrigo Martín, que tiene 16, pues ahora le ha cogido la Blume y está en Madrid estudiando y compaginando el golf con los estudios. Y, bueno, Rodrigo Martín es una persona que yo se me he dicho, si alguien tiene que llegar dentro de las dificultades, creo que él lo tiene porque tiene una mentalidad de campeón y tiene una mentalidad de sacrificio que yo no se la he visto a nadie. O sea, yo le he visto patear dos horas diluviando en un green y estar pateando ahí a las 10 de la mañana, día tras día. De esos que ya desde pequeño le ves la... Sí, sí, sí. Y luego ya te digo que la actitud que tiene por el campo y eso nunca le ves un mal gesto, nunca le ves... Y si le siguen los resultados un poco, nunca se va un mal día, son 76 golpes. Nunca se va más de ahí, o sea, tiene muy buena sangre fría para mantener esa... Eso que sabemos todos en el golf, esos calentones por el campo, esa pérdida de nervios. Vale. Lo controla muy bien. Muy bien, fantástico. ¿Cuántos socios tiene actualmente? Pues ahora mismo tenemos 700 socios, que son entre derechos de uso familiares y de empresa y tal, tenemos unas 1.200 personas o así, más o menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tres son de mi familia. Oye, volvemos ya mismo. Una cosa, recordar que mi negocio web es una agencia con la cual podéis contratar las redes sociales, eso que lleváis tan mal, y nosotros llevamos tan bien porque es que nos la traen ellos. Páginas web, nosotros tenemos 40 y ellos las gestionan. Si queréis un anuncio para esta radio y esta televisión, hablar con ellos, merece la pena. Mi negocio web es un gran negocio, hablar con ellos. Cuídense, volvemos ya, ya, ya mismo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número... Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta y recuerden una cosa que se me ha olvidado, perdónenme por cierto. Tenemos un programa en El Estudiante, una cancha que también está muy bien. Es una buena cancha además de césped artificial. En un restaurante único, singular, especial y de una tradición en Madrid. Está enfrente del Bernabéu, mi club. Bueno, también soy del Atleti, pero esta es otra historia. José Luis. Y también tenemos aquí, en Guadalajara, uno a mediodía que Antonio ha venido más de una vez. Dos o tres veces has venido allá. Un par de veces, sí. Que es en el Dublin House, un sitio estupendo también donde pueden venir. Tenía que mencionar esto porque se lo merecen. Nos ayudan, nos esponsorizan y se portan muy bien con nosotros. Pero yo sé que Chicho tenía alguna preguntita para Antonio que la tenía ahí pendiente. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues Antonio, sí. Estamos hablando de que Cabanilla Golf, esos 18 hoyos maravillosos y difíciles y demás. 700 socios, la escuela y tal. Pero, ¿qué ofrece a parte Cabanillas, a parte del Golf? ¿Tiene otros servicios deportivos? ¿Tiene, no sé, IPICA, por ejemplo? ¿Qué tiene? Pues tenemos Padel, que tenemos otras ocho pistas de Padel. Que la verdad es que el club está muy bien porque también ha salido algún jugador, Sergio Alba se llama, que ha salido un jugador del Tour Europeo de Padel. Muy bueno. Y vamos, del Padel World Tour, además está jugando ya y está ahí entrenando, es profesor. ¿Está jugando en Pro Tour? Sí, 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 está jugando. Ah, es fantástico. Ha salido allí de esa escuela también y la verdad es que, bueno, y está de profesor allí también y está llevando en la academia. Sabes que hay muchas posibilidades que se juega aquí una de las pruebas más importantes en Guadalajara. Pues mira, no lo sabía, pero ya... Nos lo dijo Freijo la semana pasada, ¿verdad? Sí, correcto. Pues seguramente Sergio Alba estará ahí, estará ahí y estará metido en el ajo y me contará, me contará. Y bueno, y luego tenemos el pitch and pass, como has comentado, que este año hemos empezado a... Hemos metido el futbol también, que bueno, que va un poco racionado con el gol, pero tiene ese punto distinto. Y en el pitch and pass hemos hecho esa parte y este año estamos empezando a ver cómo funciona, porque se está poniendo un poco de duda por aquí, por la zona centro. Y bueno, y a ver qué tal y vamos a intentar hacer algún torneillo y ver aquí, a ver cómo funciona el futbol. Has nombrado el futbol, que ahora se está poniendo de moda. Lo digo porque incluso el otro día escuchando una radio deportiva a nivel nacional, se organizó una partida, creo que fue el jueves o el viernes, de futbol. No sé si fue en tu campo. Y salió a Vox Populi porque salió en emisión a nivel de antena. No, ese creo que se ha jugado, si no me equivoco, creo que ha sido en Palomarejos, puede ser. Palomarejos está con mucha moda. Puede ser, o algo así, y creo que ha sido allí, creo que ha sido allí. Y también en el sur hay otra, hay una chica que lleva la Federación de Fútbol Española. Sí. Y es muy activa, muy activa con el tema. Y también en el señoría de Villescas tienen un campo que está funcionando bien. También está empezando, ellos tienen nueve hoyos en una cancha y dentro del campo han metido el fútbol. Sí, han metido eso. Yo he jugado ahí. Yo he jugado al fútbol con unos hoyos muy... con Mauricio Ruescas. Sí, que es el fútbol. Que estuvo aquí en el pasado, estuvo dando clases a un Valdeluz o en tu club. Creo que en Cabanillas no, Cabanillas no. Pues en Valdeluz. Ha estado siempre también muy ligado con los niños. Sí, exacto, exacto. Viene muy conocido y su hija. Y estuve jugando con él y es muy divertido. O sea, jugar el tema... Además, alguien que no tenga ninguna relación con el golf, yo creo que lo más fácil es que empiece jugando ahí y ya le coge... Hombre, te da ese puntito. Un poco sí que te acerca un poco al golf en el sistema de competir, de que ves que hasta el último hoyo siempre hay lucha. Exacto, exacto, sí. Y desde el primer momento le da esa sensación de lo que es el juego del golf, que con un palo es bastante difícil al principio, al primer día, poder jugar. Entonces, que lleva el tiempo y el periodo de aprendizaje, pues tanto en reglas, como saber moverte por el campo y pegar a la bola, porque si no, no acabas. Entonces, bueno... En Cabanillas hay un profesor magnífico que se llama Pablo del Grosso, que ayuda muchísimo. Y tú. Que yo le he visto a él con los niños y con los niños es una delicia. Yo a veces tengo la suerte de poder apoyar a los niños, que también me gusta y bueno, me divierto. Bueno, y a mí me corrigió... Eso es importantísimo, ese es el futuro del golf. Chicho, que a mí me corrigió los hombros el otro día y ahora las meto todas donde quiero. O sea, que también vale para ello. Sí, 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 pero yo estoy hablando de los niños. Tú no eres tan niño, o sea, vamos a ver. Estoy hecho un niño y me van a dejar más joven en nada. En 10 años, yo creo que me echan para atrás y me dejan en 20. Ya verás, ya verás, ya verás. De cara a la caída de federados que ha habido y que está sucediendo en los últimos años. Va como en picado. Entonces, creo que están buscando soluciones a ver cómo. Lo hemos tratado muchísimas veces en este programa. Y el mero hecho de cuidar a los niños, de enseñarles bien, etcétera, etcétera. Que haya siempre un feeling entre profesor y alumno, pues me parece fantástico. Y no obligar. Como cualquier deporte, si tú obligas a tu hijo a jugar al fútbol, al baloncesto, al voleibol, al balomano y al golf, terminan cansándose. Sí, eso sí, eso sí. Aquí en el golf, te voy a hacer ahí un apunte porque hay una cosa muy curiosa. Es que los niños normalmente empiezan pequeños, pero luego hay un salto ahí a los 13, 14 años. Como que hay dos años que como dejan de jugar, pero luego la mayoría... Vuelve. Es decir, casi, sí, vuelve como a los 20 o así, vuelve a tener y vuelve a jugar al golf y al final... Es curioso. El que ha tenido desde pequeño el golf en la sangre, por así decirlo en Ben, al final acaba siendo... Eso te lo confirmo yo. Acaba siendo jugador, al final, ya te digo, el salto ese de los dos años de la adolescencia... No, es normal, es normal, es un cambio. Pero al final luego siempre... Las chicas, no lo olvidéis, no digo que las chicas se vayan con chicos, sino que los chicos se van con chicas, que también... Y hace que desaparezcan del tema, ahora que no me oye mi hija que está con los cascos puestos. No, es importante. Está claro. Pues bueno, uno de los niños que tenían, y lo digo ya como noticia, uno de aquellos niños que tenían un grandísimo futuro, creo que además hemos hablado de él, Mario Galeano, que ya no es tan niño desde luego, pero ha conseguido, por fin, esa ansiada tarjeta, pero dentro del circuito PGA Tour latinoamericano. Para este año, vamos, que el golfista malagueño superó la escuela del circuito satélite del PGA Tour. Genial. Una grandísima noticia, porque mira que estábamos hablando de él, ¿dónde estaba Mariano? ¿Dónde estaba Mario? Mariano, Mariano te lo voy a decir. Mariano está aquí. Mariano está aquí. Para que luego digáis que me equivoco yo de nombres. ¿Vosotros qué? Pues mira, otro español en otro circuito, los tenemos a todos repartidos por todo el mundo. Espera, 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 que Antonio iba a contar una cosa de Mario. Mario Galeano en el 2013 ganó el Internacional de España, su 18, en Cabanillas. Ah, ese dato no lo sabíais, ¿eh? Importante, importante. ¿El otro internacional que decías, Octavio? No, 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 que me parece, me parece increíble que tengamos a todos los españoles repartidos en el circuito asiático, en el circuito americano, en el circuito europeo, en el Art School, en el Challenge School, en todos los circuitos del mundo hay un español metido. Por cierto, me ha confirmado Javier Gallegos que antes de irse a la Asian Tours va a pasar por camino a la Raider. Ah, y yo te quería pillar aquí en la antena, ahora que no nos oye nadie, tú tienes un amigo, muy amigo, que me gustaría que vinierais un día los dos aquí. Pues se lo diré. ¿Te parece? Se lo diré. Lo vamos a mantener en secreto de momento, ¿vale? Bueno, ya que nos han metido en el secreto, también tendremos que estar Octavio y yo. Bueno, es que si es este programa siempre estáis vosotros, los demás son los invitados, vosotros estáis puestos por la Guardia Civil, macho, o sea que... Como se diría en el golf, somos obstrucciones inamovibles. Exacto, exacto, inamovibles además y gracias a Dios, porque es una maravilla teneros a vosotros en este programa. Nos vamos y volvemos ya mismo, sin antes mencionar a alguien que se me ha olvidado, porque como tengo esta memoria, pero a la vuelta yo creo que me acordaré. ¿A mi sesiva? Por ahí van los tiros. Qué bueno. Rison, Cleveland, XXO, mira que son buenos palos los de XXO. Volvemos ya mismo, chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, de vuelta. En el último tramo del programa, pero bueno, va a ser bueno, seguro y magnífico. Chicho tenía que hablar, Octavio tenía que hablar, Antonio tenía que hablar. Yo iba a beber un traquito de vino porque no me dejan hablar, pero bueno, lo que queráis. Contadme. Bueno, empiezo yo con las chicas que se lo merecen, que no hemos hablado de ellas en todo el programa. Venga, vale, venga. Y bueno, el Ladies European Tour empieza en Australia, recordemos que tienen todo el mes por delante en Australia, que una de nuestras jugadoras preferidas, Jenny, jugará en la segunda quincena, estará ahí en Australia. Y nada, eso por parte del circuito europeo femenino. Y en el circuito americano, el LPGA, pues buena actuación, por lo menos desde mi punto de vista, para hacer el primer torneo. Azana Muñoz quedó en el puesto decimoprimero. Fantástico resultado, aunque no les puede todo bien, pero a mí el hecho de que pasen el corte y ya se metan en competición en uno de los primeros torneos que se juegan en el circuito americano, me parece fantástico. Todas las españolas, para mí, chapó en este torneo. Carlota sigue en el puesto 21, sigo diciendo Beatriz Recani en el puesto 31, con el par del campo. Luna Sobrón también pasó el corte, puesto 41, y ya para finalizar Belén Mosso, que no se le dio tan bien, como ha hecho yo el total, y con una recaudación al final del torneo de 2.610 dólares, quedó en el puesto 75 y también pasó el corte. Las últimas, pero están todas ahí, y olé por la Armada Española Femenina. No, pero es curioso, no lo hemos hablado nunca de la cantidad de isleñas y de Palma de Mallorca, Luna Sobrón, Iturrióz, Silvia Mañón, todas en primer lugar y vienen de Palma de Mallorca. ¿Qué tiene Palma de Mallorca? Y luego la única, la indescriptible, Jenny G, que tiene como profesor y de siempre a Octavio Rodríguez. ¿Qué es lo que tienen las islas que dan tan buenas chicas jugando al golf español? Y al fútbol también, ¿eh? Lo primero que tienes que tener en cuenta, y esto, Antonio, es el clima, ¿vale? Son largas temporadas en las que pueden entrenar, por ejemplo, en Canarias tenemos, si no es un, aunque son microclimas, pero sí es verdad que los desplazamientos son cortos y moverte 50 kilómetros, pues no deja de ser media hora en coche, y puedes jugar en los distintos campos los 365 o 66, depende del año, que tenga el año. No es así en el resto de península, sobre todo en el norte, de mitad de península hacia arriba, que sí sufren un poquito más las inclemencias del tiempo y es más difícil practicar el golf. Correcto, correcto. Y lo digo lo de fútbol porque ahí tienes a David Silva y en su momento Juan Carlos Valerón. En la selección española ambos jugaron grandes jugadores. He de decirte que no son chicas, pero bueno, estás otra historia. No, no, pero bueno, estás hablando del tema isleño, el tema isleño. Yo hablaba de chicas isleñas, tú te has ido por las ramas, pero bueno, luego tienes que hablar del Volvo Race Tour, ¿no? Tienes que contar. Sí, bueno, lo que es la Volvo Ocean Race, pero ahora primero que termina Octavio. Bueno, no solo que esas chicas que han nombrado, vamos a nombrar otra, para no dejarla atrás, Alexandra Armas, que estuvo en el circuito europeo femenino, fue jugadora del Tour femenino, Emma Cabrera Bello, hermana de nuestro querido Rafa Cabrera, también, las hermanas de Autel, que son dos jugadoras del Tour, Sara, por ejemplo, ganadora de varias pruebas del Tour europeo. Y me queda una por ahí que no recuerdo quién, la tengo en la cabeza, que ya la alargaré, pero sí ha dado, el Volvo Inseño ha dado bastante chica. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿me oyes? Chicho, arranca, corvularías. Ah, vale, pensaba que se había ido la conexión. Bueno, pues rápido, porque vamos a hablar un poquito, muy rápido, de Vela, y estamos hablando de la Volvo Ocean Race, que, bueno, la verdad es que el equipo MAFRE está haciéndolo genial. Qué manera de navegar ganó esta última etapa, que salió desde Melbourne y llegó a Hong Kong en primer lugar. Ahí está detrás el equipo chino, que la verdad es que le están dando, están haciéndolo fantástico, muy bien. Yo la verdad es que invito a todos a hacer el seguimiento, porque se ve la pelea que hay entre el ser humano y el mar, nunca mejor dicho, ¿no? Se ven unas imágenes que se te ponen los pelos de punta de esas solas gigantes por encima de esos barcos, cómo navegan, a qué velocidad, incluso, importantísimo, las rutas que hacen, ¿vale? Y yo pongo un ejemplo, y es que en la ruta que hizo desde, en este caso fue desde el Sidney hasta, perdón, Cabo de Hornos hasta Sidney, fue tremendo, porque tienen que bordear el circo, lo que es el Antártico, el Polo Sur, van bordeándolo de tal manera que, bueno, que no pueden pasar de una línea, porque si no estarían descalificados, y cómo son las condiciones de duras, de duras, porque se pasan semanas y semanas navegando sin ver a nadie y además es muy extremo, estamos hablando que hacen guardias de 16 horas pegados ahí a la mar y no pueden, bueno, descansan nada, casi nada. Y la verdad es que es tremendo y el equipo español lo está haciendo muy, muy, muy bien. Muy bien. Yo es algo que admiro porque me mareo hasta el subido encima de un patito de goma. Es una cosa que cuando los veo ahí tumbados y tal, pienso que son superhombres, mucho. Es una cosa espectacular. Yo soy incapaz de... A mí me encanta, la verdad, pero me mareo igualmente, pero yo viendo un niño vestido de primera comunidad, ya dando de marinerito ya estoy mareado. Bueno, la verdad es que es muy bonito verlo y las etapas están dando la vuelta al mundo. Son 11 etapas en total, terminan en la Haya y empezaron en Alicante, ¿vale? La verdad es que lo que fue el cruce del Cabo de Hornos fue tremendo, muy bonito. Bueno, va a ser tremendo, perdón, porque fue el Cabo de Buena Esperanza. Salieron de, fíjate tu ciudad, el Cabo de Melbourne, Melbourne, Hong Kong, y ahora van para Auckland. Salen de otra ciudad, de Guangzhou, y van para Auckland. En este caso, bajan todo lo que es el Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda, y después de Nueva Zelanda van hacia Brasil bordeando el Cabo de Hornos. Tremendo lo que les esperas para después salir hacia Nueva York, Newport, cruzan el Atlántico y ya llegan a lo que es Cardiff, llegan a Cardiff, Gothenburg y la Haya. ¿Qué necesidad tiene? No, no, bueno, yo me... Con lo bonito que son los aviones y no te mareas. Dime, perdona. Con lo bonito que son los aviones y no te mareas, pero ¿qué necesidad tiene? A mí me gusta mucho, yo conocí la vela desde hace dos años, la verdad, me entusiasma. Me has visto navegando en alguna que otra ocasión que le he puesto en redes sociales. Y el navegar, por ejemplo, que cogimos una fuerte marejada, marejada, fuerte marejada, desde Gran Canaria a Fuerteventura, fueron diez horas y media de vela pura y dura, pero con olas de dos metros y medio a intervalos de ocho segundos. Fue divertido. Bueno, ahí tuviste tu baño para conseguir aguantar esto y seguir. La afición la tienes, eso está claro. Fue el bautismo. El bautismo, no me salía la palabra, efectivamente. Exactamente. Y bueno, ya pues para terminar, este próximo fin de semana no se lo pierdan, la verdad, que lo recomiendo. Un torneazo que va a defender título, cómo no, Matsuyama. No puedo decir más porque sabes que te vas a enfadar conmigo. No era mi excesiva. No, que no son las varillas, señor. Y vamos a hablar del Phoenix Open. Fantástico, la verdad es que es de los torneos más bonitos que hay. Pero eso será la semana que viene, porque te quedan menos de un minuto, o sea que debe ser la semana que viene cuando vas a hablar del Phoenix Open, ¿no? Pues sí, lógicamente se va a jugar desde febrero el día uno. Ya esta semana, el día uno, ya estamos en febrero, segundo mes del año 2018. Empieza el jueves y termina el domingo. Vamos a ver si tenemos un español. El día de los enamorados. ¿Qué le regalamos, Mariano? No, eso sí. Pues mira, no sé. El 14 de febrero. El día uno no puede ser, tío. El 14 de febrero. No, no, hablo del mes, no del día. Ah, el mes de los enamorados, sí. Yo creo que a Chicho le tenemos que regalar algo para que se grabe y se oiga. Ah, no, que tenemos lo de YouTube. No, no vale. Le tenemos que buscar algo para que hable y hable y hable. Ah, pero tenemos YouTube también y lo hace. No sé, no sé lo que tenemos que regalarle. Pero siempre es un placer tenerle. Bueno, yo para la semana que viene estoy seriamente a las expectativas que pasa con Tiger. Lo ha hecho bastante bien. Sigo diciendo, y yo decía que le va a costar ponerse ahí arriba. El otro día vi una entrevista en inglés, un poquito sustitulada, y el tipo decía que él quería otra vez estar arriba. Pues eso es lo mejor, señor. Si se enfoca en el juego, como dice él, acaba con todos. Y lo puede conseguir, ¿eh? Estará. Estará, ¿eh? Estará, estará. Antonio, un placer. Apúntate de vez en cuando. Antonio, un placer. Para venir aquí, ¿eh? Cuando queráis, un placer. Encantado de saludaros, de conoceros y nada, a ver si coincidimos en otra vez. En Las Palmas. Cuando lo haga ahora en marzo, pues os haré una visita. En Las Palmas los vas a ver. Y lo que vamos a hacer es hacer un programa cuando esté allí, ficharle para que haga un programa desde allí. ¿Os parece? Vale, perfecto. Bueno, rápido que este fin de semana se juega el Open del Campeonato de España Amateur. Se juega en el Real Club de Gol de Las Palmas y vienen muchísimos jugadores de Península. Va a haber un espectáculo que vamos a disfrutar todos este fin de semana. Y bueno, fíjate tú como la lista es muy grande y entre ellos, como no, va a estar, pues, José Ignacio García, Ramos García y, como no, Sergio Parrigo Cornejo. Grandes, muy grandes jugadores que vienen para acá y lo vamos a disfrutar. Ya te contaremos. ¿Tu sobrino? Dime. ¿Tu sobrino está? Sí, también. Nacho. Vale. También viene a jugar. Eso es lo importante. Es la parte importante de todo esto, ¿eh? Acordarse de él. La familia, como decía el padrino. Exacto. José Ignacio Ramos García. Oye, familia, que hasta el lunes que viene, ¿no? Ah, no, venís en el programa de la radio de Javier de Arbizu, cuento con vosotros, ¿no? Sí, yo espero decir. ¿Qué día es? Pues, el que te he mandado por WhatsApp, que no lo voy a decir ahora, ¿eh? Cuidaros. No sé, ahora voy a decirlo. Venga. Hasta el próximo programa, que será mañana para mí y para estos señores muy, muy pronto. Cuídense. Gracias por estar ahí. Chao. Ah, y por cierto, y gracias por las 110.000 visualizaciones al mes. Es que hemos vuelto a crecer. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.